Bien, continuamos con el contenido variado de Somos Latinos VIP, la revista semanal que usted espera en todo el mundo y también especialmente para el público dominicano que nos sigue en toda la zona norte, la zona fronteriza y también, por qué no, si se ve en la frontera, eso implica que en Haití lo pueden ver y ellos entienden el español perfectamente. Vamos a conversar en estos instantes con otra estrella de la música hispana, ha sido parte por muchos años de nuestros invitados aquí en Somos Latinos VIP, yo quiero recibir a la bella Maribella en el escenario internacional de Somos Latinos VIP. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias, gracias de nuevo. Oye, me parece que tu nombre hace honor a lo que tú eres, a lo que portas como mujer. Tan lindo, muchas gracias. Sí, Maribella, la bella. ¿A qué se debe eso? Bueno, ese es un nombre que viene de mi época de estudiante en high school, donde representaba como actriz un papel en una obra de teatro que precisamente era una reportera que se llamaba Maribella, su reportera estrella. ¿Y te has quedado con ese nombre? Desde allí empezó mi carrera, no tan solo en la actuación, sino también en el canto, pues sí, adopté el nombre. ¿Y te ha dado resultado? Sí. En un principio te contaré, pues, que había personas que me decían que redundaba, que ese nombre no iba a ninguna parte, y yo dije, ese es mi nombre, Maribella la Bella, y el público lo ha acogido con cariño. Tú sabes, yo vivo en Connecticut, en Denver, y sobre todo, y tú vas mucho por el área, la gente te quiere bastante. Sí, un saludo a mi gente linda de Denver, y siempre tengo show por allá, nos quieren muchísimo. Sí, allá la comunidad ecuatoriana, suramericana, siempre apoyan a Maribella en sus presentaciones, un público exquisito, excelente, y realmente nos llena de satisfacción saber que la gente apoya el talento bueno. Sobre todo un público muy cariñoso, que te recibe, Dios mío, yo llego para allá y es, wow, qué lindo que me trata la gente. Un saludo para todos ellos. Maribella, estás sola en estos instantes, y cuando me refiero a sola, estoy hablando del aspecto musical, porque siempre anda acompañada de tus bellas. ¿Qué está pasando ahora? No, lo que pasa es que estamos haciendo, pues, incorporando en mi show algo diferente, como solista, sigo trabajando con mis bellas para todos los fanáticos de mis bellas, de la cumbia, seguimos con el show, pero además quiero hacer otras cosas, me estoy dedicando también a la actuación, y también tomar mi carrera como solista, sabes que también he venido haciendo duetos con mi compañero Mino de América, el que le envió un fuerte saludo y no pudo venir. Sí, Mino estaba en agenda para hoy, pero... Claro, pero también, pues, me gusta hacer otras cosas que me conozcan en mi faceta como solista. Como solista, pero me dijiste hace un ratito que también puedes actuar. Claro que sí, de hecho, estoy nominada para dos premios diferentes, los premios AC y los premios AT, a ti debido a, pues, una actuación que es...